¡Pues nada, que se vayan todos! ¡Pues nada, que se vayan para poder jugar! ¡Pues nada, que se vayan para poder jugar! ¡Pues nada, que se vayan! ¡Gracias! 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 ¡Oh, déjame, tío! Es fácil, pero es que es una mancada que he hecho yo. Lo de este real espacio entre las dimensiones. ¡Suscríbete al canal!